Música 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 Se va al estadio mirando así Pelea la morecita, va por la calle caminando así, caminando así Pelea la morecita, va por la calle caminando así, caminando así Y tiene una cinturita Y tiene una cinturita como me gusta a mí, como me gusta a mí Se va para allá, caminando así, se va para acá, caminando así Se va a la iglesia, caminando así, se va al mercado, caminando así Se va al estadio, caminando así, caminando así, caminando así, caminando así